buenas tardes noches y días amigos de youtube aquí un día más su amigo Sebas Pérez trayendo las noticias y rumores corticos sobre prueba lecho de soccer 2018 y el primer rumor es que un usuario de twitter un modder muy famoso y creador de automfiles Noti Mendes acaba de anunciar en su cuenta todos sabemos que estos son rumores no sabemos si es verdad o no acaba de anunciar que la final de la champions se jugará en el estadio de las estrellas este estadio que sabemos que no existe pero que Konami planea crear y así ahorrarse la tarea de sacar la licencia cada año del estadio donde se juegue la final de la champions entonces en este estadio de estrellas que solo se ve en el opening de la champions se jugará todas las finales pero de la Europa League no sabemos nada solo serán las finales de la champions por otro lado se está hablando mucho sobre que la portada va a ser un brasileño un argentino y un chileno los cuales ya les aseguro que el argentino será Messi el brasileño será animal y el chileno la verdad no sé cuál es pero me guío más por Alexis Sánchez que ha estado trabajando con Konami ya que se ha prestado para muchas muchas imágenes y screenshots para promocionar el videojuego y la siguiente noticia es que el mismo modder nos dice que en Pro Evolution Soccer 2018 los arqueros han recibido una mejora bastante grande en la cuestión de achicar ya que sabemos que a la hora de achicar los arqueros en el PS 2017 están bastante frujitos y esto la verdad es que es una gran noticia y se agradece por parte de Konami que se tome tiempo de reparar pequeños detalles en el gameplay ya que el gameplay está bastante bien pero se puede mejorar y esto ha sido todo por hoy chicos muchísimas gracias por estar ahí like y suscribanse adiós